Televidentes, hoy martes 19 de octubre, iniciamos semana con la mejor información en nuestro clic informativo. Comenzamos. Bastante polémica resultó la elección de Ricardo Villafañe como rey vallenato del festival. Quienes cuestionan su triunfo aseguran que el representante de la comunidad de Arhuaca no ganó solo con notas de acordeón. También corre el rumor de que Villafañe estuvo apadrinado por el cantante Carlos Vives, quien lo estaría promocionando como su nuevo compañero de fórmula. Por ahora el recién coronado rey deberá atender los estrados judiciales para responder por un proceso por el delito de lesiones personales agravado tras ser denunciado por su excompañera sentimental luego de haberle propinado una golpiza en hechos registrados en noviembre del año pasado. Nathalie Patiño es la nueva reina del festival vallenato. El triunfo se lo dedicó a la memoria de su madre, quien falleció hace un año cuando competía en la edición anterior del certamen y se coronó en el segundo lugar. Su sueño por fin se hizo realidad. Quisiera que ella estuviera aquí conmigo como siempre lo hacía. El comandante de policía Cesar y el secretario de gobierno municipal dieron un balance sobre lo que fue el festival de la leyenda vallenata en materia de seguridad y reactivación económica. También se refirieron a casos puntuales donde hubo aglomeración en un centro comercial y en la carrera novena de Valledupar. Pero ello no es óbice para actos de irresponsabilidad. Todas estas acciones son absolutamente evaluadas por parte de la administración municipal y de haber algún tipo de sanción que quepa pues no nos temblará la mano al respecto. Se impusieron más de 303 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia de la seguridad ciudadana. La mañana de hoy se registró un atraco en esta estación de gasolina ubicada en la avenida Fundación conocida como la Bomba de Ava, donde tres sujetos motorizados intimidaron a uno de los empleados con armas de fuego y lurtaron una cantidad significativa de dinero. El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad del lugar. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad. Tócate para que no te toque. En medio de la celebración del Festival Vallenato, una mujer se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento, luego de departir con unos amigos en una vivienda ubicada en Invasiones Guasimales. La víctima fue identificada como Roselena Rangel Hernández, de 49 años. Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado a la madrugada de hoy en zona rural de La Paz, Cesar. Se trata de José Gregorio Caicedo, a quien hombres encapuchados le propinaron varios impactos con armas de fuego. En este mismo hecho resultó herido un hermano de la víctima, que fue auxiliado y trasladado hasta una clínica de esta ciudad. Durante el puente festivo se registraron dos homicidios en el departamento del Cesar. Uno de ellos ocurrió en el corregimiento de Casacará, en Codazzi, donde fue asesinado Álvaro Martínez Ospino, conocido como El Guri. El otro hecho ocurrió en Aguachica, donde fue asesinado un presunto expendedor de droga, identificado como Luis Fernando Camelo Prada, al interior de una vivienda. Uno en el municipio de Aguachica, esta persona tenía antecedentes penales por hurto y tráfico de estupefacientes. En el municipio de Casacará, en zona rural, también esta persona tenía antecedentes por diferentes delitos y gozaba de caza por cárcel. Dos niños de 3 y 5 años de nacionalidad venezolana murieron tras consumir un fruto venenoso conocido como huevo de toro. El hecho se registró en zona rural de Río de Oro, al sur del Cesar. Los infantes fallecieron mientras recibían atención médica. Ana del Castillo habla de su nueva canción titulada Cuando te veo, de la autoría del cantautor Omar Gélez. Diferentes amores, hay gente que critica si una persona vive otro estilo de vida. Hice una pequeña inclusión del LGTBI y me pareció también que cualquier persona, el amor es universal, cualquier persona puede amarte. Cuando te veo es de amor. Hay gente que piensa que yo he cambiado alguna manera de ser, por decir que ya no monto en vivo, que ya no salgo borracha. No es porque haya querido cambiar por ellos, no. Es por mi crecimiento musical.